¿Te has preguntado cuáles son las preguntas más tontas? Pues aquí te las decimos en Curiomente. ¿Y cuáles crees que sean sus respuestas? Te leo en los comentarios. Comenzamos. ¿Por qué el agua moja? Sin duda esta es una de las preguntas más absurdas de la historia de la humanidad. Será, ¿por qué se aburre si no lo hace? ¿O por qué? Si nadie compra un boleto de lotería, ¿se sigue realizando el sorteo? Algún día lo sabremos. ¿Por qué las pizzas redondas vienen en una caja cuadrada? ¿Qué, cómo, por qué? ¿Acaso deberían ser triangulares? Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido? Pues créeme que esta sí tiene una respuesta y la respuesta es... Ah, caray, eso sí me interesa. Es no, un árbol no hace ruido si no hay ningún observador alrededor. Y esto es porque para que se produzca ruido se necesitan tres factores, un acontecimiento que lo origine, un medio que lo transmita y una entidad capaz de escuchar. Si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Buena pregunta. Deberíamos preguntarle a un diccionario rebelde. ¿Por qué el pollo cruzó la carretera? Claro que si todos lo sabemos o tú no. No lo sé, tú dime. Para ir al otro lado. ¿Por qué, abreviatura, es una palabra tan larga? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si un gato siempre cae de pie y una tostada siempre cae con la mantequilla hacia abajo, ¿qué sucede si atas una tostada a la espalda de un gato y lo arrojas al aire? Se crea un portal interdimensional de desayuno. ¿Cómo se escribe cero en números romanos? No se escribe, simplemente se hace una carita triste. Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Puedes tocar el aire? Solo si eres un mago de nivel experto o tienes un ventilador muy potente. Recuerda que estas respuestas son puramente humorísticas y no deben tomarse en serio. ¿Te sabes algunas respuestas?